Estilo, magia, alas y sueños Llega aquí arriba mi corazón, para ti El río naranjiz, alupación, el riz Me alejo de tu lado y no sé por qué Ya me voy de tu vida por no ser feliz No encuentro el motivo que no se paró Quizás tú fuiste mala con mi corazón Pienso que son las dudas, tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta, que me aleja de ti Yo me sentía dichoso, cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma, no confiaba en ti En Ayahuaca, Piura Para la familia La larga y la tzabanda A bailar y a gozar Con este estilo diferente Me alejo de tu lado y no sé por qué Ya me voy de tu vida por no ser feliz No encuentro el motivo que no se paró Quizás tú fuiste mala con mi corazón Pienso que son las dudas, tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta, que me aleja de ti Yo me sentía dichoso, cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma, no confiaba en ti Por tus dudas y tu desconfianza Mataste este amor Y hoy te toca Te toca llorar Pienso que son las dudas, tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta, que me aleja de ti Yo me sentía dichoso, cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma, no confiaba en ti La Paz, Ororo, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Izucre Y toda Bolivia Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Con la cumbia original Perfecto La Paz, Ororo, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Izucre La Paz, Ororo, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Izucre